... Buscando mayor seguridad y reacción ante la feria aeronáutica a realizarse en el municipio de Río Negro se ultiman detalles con los organismos de emergencia para estar preparados ante cualquier eventualidad que se presente con las aeronaves que participarán en este evento internacional. Algunos de ustedes, algún comentario del buzo... El tiempo y la reacción fueron analizados en el último ejercicio desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana con los cuerpos de bomberos de El Peñuel y Guatapé previo a la feria aeronáutica. Una sola aeronave, dos botes con todos estos organismos a ensayar la eyección de un piloto, el rescate de uno o varios pilotos. Estos ejercicios permiten preparar a los bomberos, policía y demás organismos de socorro para que pueda ayudar ante una emergencia con una aeronave que participa de la feria. Estamos listos, estamos preparados, hemos entrenado, hemos tomado con seriedad la feria aeronáutica por el buen nombre de la región, de todas las entidades involucradas de nuestro país. Además de los bomberos de El Peñuel y Guatapé, se tiene comunicación constante durante el desarrollo del evento con el DAPAR, Defensa Civil y Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia ante cualquier apoyo en alguna emergencia.